Recientemente Costa Rica declaró que Nicaragua es un grave riesgo sanitario. Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que está de acuerdo, ya que el gobierno en vez de garantizar la vida de los nicaragüenses, decidió hacer un medio para que la gente muera. Tendrá que responder por estos crímenes que de hecho está mandando a la muerte. Ocho maestros anuncian la unidad magisterial que han muerto, que han fallecido, en este último periodo en el cual Nicaragua está en la cresta del huracán. Realmente estamos en una situación de peligro y por eso es que llamamos a todos y a todas a quedarse en su casa o a tratar de tomar las mayores medidas para preservar la vida. Ocho maestros han fallecido y el 70% de los maestros puede contaminarse con el coronavirus precisamente porque han negado a cerrar las aulas, a cerrar las escuelas. Se han negado a asumir el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que llama a preservar la vida. Este gobierno utiliza la pandemia para que los nicaragüenses muramos y quitarse a un nicaragüense que lo va a demandar. Molina agrega que el gobierno ha desobedecido los mandatos. Y en vez de asumir de manera responsable lo que están haciendo es haciendo un llamado a que la gente se esté conglomerando. Yo le pido también a los nicaragüenses que son, que están a favor o que le creen que por favor pueden seguirle creyendo pero cuídense por favor. ¿Cómo no va a declarar Costa Rica que Nicaragua está grave si aquí no hay ninguna información transparente? Y esperemos que Honduras y El Salvador y Guatemala y Panamá igual no hagan lo mismo. Es decir, aquí quienes vamos a estar tolerando esta situación somos los nicaragüenses. Según el Ministerio de Salud de Costa Rica agrega que el principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.